Un, dos, tres. Buenas tardes. Quiero agradecer infinitamente a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, al Dr. Bechti, a su presidente, a todo el comité organizador de este importante evento, la diferencia al haberme invitado para participar con ustedes. Desde mi país les enviamos un saludo afectuoso, lleno del cariño de siempre. Y la invitación que me han hecho en el día de hoy es para que hablemos sobre síndrome de intestino irritable. Y he querido decir síndrome de intestino irritable en tiempos de COVID y después del COVID, porque son patologías muy importantes y que van a coexistir durante un tiempo. Trataremos de desarrollar todo esto dentro de la conferencia. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Muy bien. ¿Cuáles serían las preguntas relevantes a llevar a cabo el día de hoy? Bueno, la primera e importante, hablar algo sobre la epidemiología del síndrome de intestino irritable, sus modelos fisiopatológicos, los avances en el diagnóstico, la diferenciación diagnóstica, hasta donde sea posible, los tratamientos nuevos, promisorios, los refurbios, y más allá de los medicamentos que podemos encontrar. Todas las enfermedades comienzan en el intestino y Hipócrates lo tenía absolutamente claro con sus teorías tan conocidas, el médico más importante de la historia. Pero en cuanto al intestino irritable, quizá lo más importante que se ha hecho en la historia, y a mi humilde concepto, es la evolución hasta Roma. Y esto ha llevado a pensar que estas estrategias permiten realmente abordar enfermedades digestivas, funcionales, de una manera mucho más directa, mucho más objetiva, y evidentemente basados en la evidencia. Tenemos que decir que el 10 al 15% de las consultas a primer nivel de atención corresponden a síndrome de intestino irritable, y nosotros los gastroenterólogos, hasta el 50% de nuestra consulta tiene que ver con ello. En Estados Unidos se producen más de 2.6 millones de consultas al año, y los costos entre indirectos y directos asociados a esta patología son aproximadamente de 20 billones de dólares. De la misma manera, tenemos que decir que entre el 5 y el 10% de la población mundial padece de esta patología, que es el más común de los trastornos del intestino cerebro, y desde que se estableció esto, podemos diferenciar entre los diferentes trastornos. En Gran Bretaña se van al año en solo la atención de intestino irritable, costos directos, 200 millones de libras esterlinas, pero hay datos recientes que nos muestran que en Europa se gastan más o menos 8 billones de euros en costos directos e indirectos. Y en China, 123 billones de yuanes al año para su atención. Cuando estábamos antes de Roma 3, teníamos algunos datos importantes, Colombia y Sudamérica tenían algunas informaciones que nos permitían evaluarlas. Podríamos decir entonces que teníamos incluso entre el 15 y el 20% de prevalencia en ese momento. Sin embargo, cuando nos ajustamos a los criterios de Roma 3 en ese momento también, información reciente de este trabajo de este año muestra que la prevalencia no es tanta como habíamos pensado y quizás debido a algunos trabajos hechos en la región del Amazonas, en nuestro país, en Brasil, que tenían algunos sesgos, digámoslo así, a nuestro parecer, porque cuando se evalúan pacientes con dolor abdominal y diarrea, también podrían entrar algunos pacientes que tuvieran causas infecciosas en regiones como esta que conocemos, pues cuáles son sus características socioculturales y además de eso, de acceso a servicios públicos. ¿Cuáles son los efectos en salud del síndrome de intestino irritable? ¿Por qué es importante? Bueno, porque afecta a la persona, a la familia, a la sociedad. Hay una de verdad disminución de la calidad de vida de los pacientes. Las personas, además de eso, disminuyen su capacidad laboral y sus cargas económicas también caen. Se vuelve una carga para la familia. Los costos directos para la sociedad son bastante importantes, incluido interconsultas, valoraciones, estudios que realizamos a veces no tan indicados, cirugías innecesarias, los medicamentos que se utilizan. Y en costos indirectos, pues los beneficios económicos que puede tener en países donde se subsidian mucho de esto, la baja en la productividad, los demás costos que tiene que afrontar la familia cuando tiene este tipo de cosas. Pero también tiene cosas importantes porque ha llevado a mayor investigación en salud, al desarrollo de nuevos medicamentos, a actualizar la evidencia y a buscar criterios de calidad para su manejo. Tenemos claro que la incidencia es más o menos de 200 a 300 personas por 100 mil personas al año. Bueno, este es un dato ya por sí importante, pero la mitad de estos no buscan atención. ¿Dónde se quedan estos? Bueno, necesariamente o donde el farmaceuta o en la macumba. Se quedan en algún tipo de atención no convencional que nos cambian la forma de abordar a estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y traigo específicamente esta diapositiva porque quizá hoy en día el factor de riesgo mejor caracterizado es haber sufrido una infección gastrointestinal. Y es por esto que el síndrome intestino irritable posinfeccioso es quizá el modelo fisiopatológico que nos explique asociado a un factor de riesgo, como es una gastroenteritis, la posibilidad de sufrir a larga data de esta enfermedad. Puede darse por diferentes causas. El riesgo es más o menos de 4.2 veces por cada persona que sufre de gastroenteritis aguda y eso cuando pasan los primeros 12 meses. En los siguientes 12 meses, más o menos un 2.3 de riesgo relativo. Sin embargo, se ha evaluado y se ha encontrado que los síntomas tienen un riesgo, hay un riesgo superior a 2 de mantener síntomas después de 8 años de haber padecido la infección. Otros factores de riesgo, el sexo femenino es un factor de riesgo independiente. Sufrir de otras enfermedades funcionales, por eso la traigo acá. La edad menor de 50 años es un riesgo, es un factor protector. Más de 50 años sería el riesgo directo. Y la calidad de vida baja, que no es pobreza. La calidad de vida baja definitivamente es disminución de los índices de calidad, no solamente asociados a la disminución del ingreso. ¿Por qué son importantes? Acá hay otros factores de riesgo relacionados con la severidad. Hay unos factores periféricos. Ocasionalmente la comida puede causar síntomas mucho más agudos, digámoslo así. Es una excitación principal la que se presentan. Ya lo hemos dicho de las infecciones gastrointestinales agudas, la inflamación mucosa, las cirugías abdominales, los periodos. Pero hay otros factores de riesgo centrales que producen no solo una excitación aguda, sino una desinhibición central. Y esto lleva a síntomas o casos más severos de síndrome de intestino irritable. Estrés, somatización, trastornos de ansiedad, pobre soporte social, condiciones de mala adaptación y el abuso de medicamentos o sustancias. Expliquemos rápidamente con este modelo que es el que hemos dicho es muy interesante para nosotros, cómo una infección aguda puede simular el proceso, llevar el proceso de inflamación o de estado de inflamación crónica de bajo grado. Bueno, tenemos en este caso, sufrimos de una infección aguda por el germen que ustedes consideren o veamos en nuestros pacientes. Acá pongamos una bacteria, induce una disbiosis en el intestino, asociado a una alteración de mala absorción de sales biliares. Esa inflamación aguda aumenta la permeabilidad del epitelio intestinal y al pasar tanto mediadores, tanto microorganismos e incluso los metabolitos de estos y las células inflamatorias permiten que se aumente un estado de inflamación que hace alteración de la sensibilidad nerviosa, de los trastornos neurológicos asociados produciendo dolor y se percibe como dolor. Bueno, pero si esa infección se presenta a una persona que tenga predisposición genética con una enteritis severa, que sea mujer o con factores psicosociales o psicológicos ya mencionados, ese estado de infección aguda que ya pasó va a mantener una disbiosis ya per se, persiste la permeabilidad epitelial y se produce un estado de inflamación crónica de bajo grado que hace modificaciones en este microambiente terminando por el aumento de los trastornos sensoriales o sensitivos que terminan produciendo, asociado a alguna otra patología, síntomas similares a síndrome intestinal. En esta diapositiva, un poco más reciente, podemos ver de manera integrada esto. En el sistema nervioso central hay cambios en las regiones que controlan la sensación, el despertar emocional, el dolor y las vías modulatorias del dolor y la sensación. Con pacientes que presentan infecciones bacterianas, que tienen predisposición genética, que tienen factores psicosociales y hay varias mutaciones o incluso algunas predicciones genéticas o alteraciones genéticas que pueden tener algún lugar y que todavía están en proceso de estudio y caracterización, terminan asociado a una disbiosis, a una alteración en la absorción de sales biliares, produciendo todo el proceso de permeabilidad incrementada con la alteración en el microambiente, moviendo así toda la sensación neurológica presente y terminando dándose esa sensación o ese trastorno, esa alteración en el eje intestino-cerebro que termina manifestándose con los síntomas de dolor en el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Porque quizá nosotros tenemos que ser los pilares asociados a la calidad. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los pilares de la calidad en la atención de intestino irritable? Bueno, haga un buen diagnóstico y para eso contamos con ROMA 4. Realice las pruebas necesarias, las que necesite. No haga colonoscopia, sino cuando la requiera. Aconseje y reaseguro. Y quizá ese pilar que lo pongo acá de manera central es el más importante porque parte del tratamiento de esto es asegurarle al paciente, hacerle conocer de su patología. Inicie el tratamiento tempranamente, haga consejería dietética cuando no haya mejoría y haga una evaluación psicológica cuando se altera la calidad de vida. Si no existen estos pilares, la calidad del intestino irritable, la atención del intestino irritable, cae. Cuando hablamos de trastornos intestinales funcionales, tenemos tres ejes para el manejo diagnóstico clínico. El dolor abdominal, que es ese eje fundamental del diagnóstico de intestino irritable. Las alteraciones en el hábito intestinal y la distensión o el bloating. Bueno, este cuadro es muy importante para mí. Lo pongo en mis diapositivas porque con esto quiero hacer entender a los colegas, a mis alumnos, a la gente en particular, algunos pacientes lo ven, que el intestino irritable se media por la presencia de dolor. Es por eso que en este eje, cuando hablamos de más dolor, el eje, el síntoma predominante es el dolor, estamos hablando más de intestino irritable. Cuando el síntoma no es el dolor, sino alteraciones en la consistencia de las heces, estamos hablando de diarrea o de soñimiento funcional. Y un síntoma que se encuentra presente en casi todos los pacientes, sin que constituya el diagnóstico, pero que es invariablemente presente, casi que todos lo pueden decir en algún momento, es que tienen bloating como la sensación, la hinchazón abdominal y la distensión como la medición objetivo. Entonces, cuando decimos cuál es el eje del diagnóstico del síndrome de intestino irritable, sin duda alguna, el síndrome de intestino irritable debe evaluarse bajo el contexto de la presencia de dolor. De la misma manera, hay unos criterios de cronicidad, por lo menos seis meses desde la aparición de los síntomas, actividad con síntomas presentes en los últimos tres meses y frecuencia al menos una vez por semana de presentación de los síntomas. Y estos son los trastornos intestinales funcionales, de los cuales el intestino irritable es el principal, pero es muy importante entender adicionalmente que hay otros síntomas, unos síndromes funcionales y además de estos, el estreñimiento inducido por opiación. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ROMA4 nos trajo unas modificaciones en el diagnóstico, un dolor abdominal recurrente, en promedio al menos un día por semana en los últimos tres meses, asociado con dos o más de los siguientes. ¿Qué se relaciona con la defecación? ¿Qué se asocia con un cambio en la frecuencia de las deposiciones? ¿Qué se asocia con un cambio en la forma o consistencia de las deposiciones? ¿Dónde podemos actuar en síndrome de intestino irritable? Bueno, por fortuna tenemos diferente arsenal terapéutico cada vez más para actuar en diferentes puntos, en la sensibilidad visceral, en la motilidad, en la secreción, en la activación inmune, en las funciones de barrera y especialmente también en la microbiota intestinal. Y es así como podemos encontrar diferentes grupos de medicamentos, algunos novedosos, actuando incluso con proquinéticos, analgésicos, secretagogos, antibióticos, probióticos, y vamos a tratar de desarrollar esto paso a paso. Esta diapositiva que a mí me da pena presentar por lo cargada, pero que me parece fundamental para conocerla y para entender que tenemos diferentes síntomas que tratar, que debemos buscar medicamentos que nos ayuden o intervenciones que nos ayuden a tratarla de manera explícita, de manera específica, y que estos son la diarrea, el estreñimiento cuando se presenta y el dolor abdominal. En Colombia hemos realizado un esfuerzo, en este momento estamos actualizando nuestra guía de práctica clínica para el manejo del síndrome de intestino irritable y empezamos, esta guía la tenemos prevista. Yo soy el coordinador, el chairman del grupo para la actualización de la guía, para presentarla el año entrando. Y claro, evidentemente nos encantaría poder compartirla con ustedes. Empecemos por las intervenciones más sencillas. Dieta. Bueno, todos sabemos que la dieta que ha mostrado las mejores intervenciones es la dieta baja en FODMAP. FODMAP que son carbohidratos, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables que afectan negativamente la flora y que son fermentables rápidamente por los microorganismos del intestino. ¿Cuándo se necesita utilizar? Bueno, es una intervención útil en las primeras cuatro semanas. Nuestra intervención no puede quedarse en, señor, siga haciendo dieta, señora, siga haciendo dieta. Pero sí se ha visto que cuando se hace una dieta baja en FODMAP, se disminuyen síntomas como el bloating, se disminuye el dolor abdominal, tanto en intestino irritable con predominio de diarrea como en intestino irritable con estremol. Recientemente, y uno lo oye en todo lado, los pacientes le preguntan, doctor, ¿y por qué no una dieta baja en gluten? Bueno, aunque no hay evidencia que lo soporte y cada vez hay mayor preocupación, porque la dieta baja en gluten puede llevar a que los pacientes tengan algunas consecuencias nutricionales importantes, sí se puede pensar en que en los pacientes, según algunos trabajos recientes que se han publicado, que las dietas bajas en trigo o en gluten servirían en aquellos pacientes con intestino irritable, pero que tengan anticuerpos antigladínicos positivos. Pero la pregunta será, ¿será que es enfermedad celíaca? ¿Será que es una intolerancia al gluten? Bueno, al parecer habría que completar todo el esquema de estudio, pero sí funcionaría en este estudio que presentamos. Este es el esquema nuestro en el manejo de la aproximación. Queremos ir síntoma por síntoma. ¿En intestino irritable con diarrea? Bueno, rifaxinina es un antibiótico de pobre absorción, casi nula absorción, dependiente de características para actuar en el intestino, que nos ha mostrado por diferentes trabajos su importancia, que ha cambiado la forma de enfrentar el intestino irritable con diarrea y la aproximación al bloating, al sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Bueno, los estudios clásicos, Target 1 y 2, mostraron que todas las variables se afectaban positivamente por el uso de rifaxinina. ¿Cuál es el problema de rifaxinina? Que pierde su efectividad con dosis como las que nos proponen, en los seguimientos, y por eso quizá necesitemos hacer retratamientos para estos pacientes. En cuanto a antidiarréicos, el único antidiarréico que, digámoslo así, está aceptado en las guías norteamericanas es la loperamida, pero hay otros antidiarréicos que podrían funcionar. Loperamida tiene trabajos de muy larga data que no permiten a estudios metanalíticos, ni nada de esto, pero nos podrían decir que, primero, mejora frente al placebo la consistencia de las heces, mejorando ¿qué? La consistencia, como lo hemos dicho, disminuyendo la urgencia defecatoria, pero sin afectar el dolor. Y esto es muy importante, porque quita el síntoma de diarrea, y es absolutamente importante conocer qué es lo que hace. De la misma manera, hemos venido aprendiendo mucho del uso de los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, demostrando que estos medicamentos, son medicamentos que tienen utilidad para el manejo de los pacientes en neuromodulación y síntomas que son refractarios al manejo usual o convencional que hemos dado. Cuando el tema es estreñimiento en la presentación de intestino irritable, pues tenemos el polietilenglicol, y este estudio ya es un estudio clásico, ¿qué muestra? Bueno, esta gráfica es clarita, ya muestra cómo mejora los movimientos intestinales espontáneos, pero definitivamente no hay nada sobre el disconforto del dolor abdominal. Luego es muy buena en intestino irritable para mejorar el síntoma de estreñimiento, pero no es un medicamento que nos pueda permitir o actuar en el manejo del dolor. De la misma manera, empezamos a hablar de algunos secretagogos, Lubiprostone, por ejemplo, bueno, medicamento del cual disponemos en nuestro país, análogo de canales de cloro tipo 2, los activa, permite un aumento de la secreción. Bueno, en el uso de este trabajo, el doctor Drosman se encontró que el uso de 8 microgramos cada 12 horas permitía mejores resultados al momento de intervenir el intestino irritable, mejorando índice global de síntomas y mejorando los movimientos intestinales espontáneos. Hablemos un poco de antiespasmódicos. Bueno, este trabajo me enorgullece, es un trabajo latinoamericano, es un trabajo que se realizó hace algunos años y evaluó diferentes tipos de antiespasmódicos. Verina, Diciclobeína, Iocina, Meberina, Otilonio, Inaverio, Trimebutina, y en general. Bueno, ellos mostraron una mejoría con los antiespasmódicos, demostrando que en el índice del manejo global de síntomas, estos antiespasmódicos son útiles en el manejo, en el tratamiento. Algo llamativo es la presencia incluso de la Iocina, que es un analgésico, pero que también tienen un problema los antiespasmódicos, se asocian a muchos efectos adversos. Entonces, en el manejo del dolor, quizás todos podrían ser muy útiles, viendo como es muy útil el Otilonio, que siempre ha sido de primera opción, en el Pinaverio, quizás no tanto Trimebutina al hacer la evaluación, pero cuando estamos hablando de las otras cosas, del índice global de síntomas, y en este caso, por ejemplo, de Blotin, Mebeverina, Otilonio, Pinaverio, son medicamentos que han demostrado una importante utilidad. Acá se pierden los demás medicamentos que hemos mencionado, pero en términos resumidos, antiespasmódicos son una muy buena opción. Estos quizás son los que tengan mejor utilidad, no solo manejando dolor, sino manejando síntomas adicionales. Lo hemos mencionado, y esto lo traigo como un pequeño recordero, es cuáles son las propiedades farmacológicas de las cuatro clases más importantes de neuromoduladores. Bueno, los antidepresivos tricíclicos serían la primera línea en el tratamiento cuando el problema es dolor. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina cuando el problema se asocia a ansiedad, fobias, y hay otro tipo de alteraciones psicosomáticas o psicológicas que puedan presentarse. Los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina en el tratamiento cuando hay síntomas de dolor, y se han presentado efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos y en los antidepresivos tetracíclicos en el tratamiento de la saciedad temprana, náusea, vómito, cosas más asociadas con pacientes que tendrían dispepsia. Cuando evaluamos qué otros neuromoduladores podrían funcionar, la pregabalina ha tomado un importante puesto y se está mencionando mucho su trabajo. Este es un estudio clínico aleatorizado que nos muestra cómo el uso de pregabalina comparada con placebo mostró una mejoría por protocolo y por intención de tratar en los pacientes que tenían síndrome de intestino irritable con diarrea, no en los que tenían síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Pero es importante recalcar cómo mejoran dolor el índice global de síntomas y en los pacientes con diarrea cómo mejoran la consistencia de heces. Entonces, pregabalina es una muy buena opción naciente, falta que estén las demás guías, pero es importante tenerla en cuenta. En cuanto a prokinéticos, bueno, procalopride en algún momento nos mostró su utilidad. quiero empezar por decir que los refurbishet o los refurbishet están volviendo. Recuerden ustedes este gacerol, muy buen medicamento, excelente, salió por compromiso cardiovascular en algunos pacientes, pero recientemente ha sido nuevamente aceptado por la FDA y la FDA ha dicho, listo, podemos usar en el diagnóstico de intestino irritable con estreñimiento en mujeres entre 18 y 65 años que después de una evaluación cardiovascular tenga menos de un riesgo, de un factor de riesgo y se va a volver porque es un muy buen medicamento para la utilización en intestino irritable con estreñimiento. ¿Qué otros secretagogos? Bueno, linaclotide con su mecanismo muy interesante activando el GMP cíclico ha mostrado que va muy bien en el paciente con intestino irritable de estreñimiento e incluso nuevos trabajos están mostrando linaclotida dosis diferente solo para modular dolor y es muy importante porque cuando los comparamos lubiprostoneas es cosas similares como lo hemos dicho mejora los índices los índices de medición de síntomas globales en general se mantiene la respuesta mientras se usa actúa rápidamente se sostiene en el tiempo siendo seguro además mejora los síntomas también sin embargo hay un concepto nuevo que son los metanálisis en red o los network metanálisis porque ninguno de estos sponsors de los estudios o ningún estudio se ha puesto a comparar cabeza a cabeza entonces este metanálisis en red nos permite comparar basados en diferentes estudios cabeza a cabeza cuál es el riesgo de que mejore los síntomas o haga lo que está diseñado y traigo este resumen porque básicamente en los secretagogos linaclotide es el de llevaría el primer puesto tenapanor que es un inhibidor de un cotransportador de sodio es novedoso recientemente se ha presentado con el problema el tenapanor de muchos efectos adversos recurrentes el lubiprostone continúa y la plecanatida que sería la otra opción en cuanto a secretagogos serían las opciones a considerar traigo esta diapositiva porque hay un punto importante les doy rifaximina a los pacientes necesito que los pacientes tengan una respuesta ¿cuál le debería ayudar a rifaximina? bueno si lo que consideramos es que este paciente puede tener un intestino irritable o un SIBO sería muy interesante para esos pacientes poder realizar la evaluación con una prueba de aliento con glucosa o con lactulosa para conocer dónde podemos tener una medición indirecta de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado y es en estos pacientes donde los síntomas terminan siendo los que mejor ganancia terapéutica tienen son los que terminarían ganando hasta un 18 o 23% cuando se hace evaluando previamente el sobrecrecimiento bacteriano bueno rifaximina antireceptor 3 de la serotonina ¿cuál nos podría funcionar? bueno este metanálisis en red también muy interesante nos permite mostrar varias cosas primero que se pueden comparar diferentes tipos de los que no hemos ya hablado alocetrón ramocetrón eluxadolina novedoso medicamento disponible en Estados Unidos con un mecanismo dual y muy interesante el intestino irritable con diarrea y la rifaximina bueno en consistencia las heces rifaximina adelante en dolor el ramocetrón en la mejoría global el alocetrón y eso termina mostrando esta gráfica final esta es la tabla que termina diciendo quien está en la primera casilla el ganador del tour quien termina la última y finalmente comparando estos medicamentos entre sí el alocetrón terminaría teniendo el primer puesto para la mejoría global de síntomas en el intestino irritable seguido del ramocetrón del lado eluxadolina y de la rifaximina luego quizá hay que darle más utilidad en la mejoría global de síntomas a diferentes medicamentos y no quedarnos con armamentarios que se nos están volviendo aunque muy bueno una costumbre en probióticos el problema del probiótico es que utilizamos probióticos sin saber para qué es y de verdad lo digo así porque el mecanismo de acción del probiótico pensado para diferentes patologías debería ser pensando en cepas que actúen en esa patología o sea debería ser cepa específico sin embargo los trabajos que han mostrado evaluación de probióticos han dicho que son buenos como coayuvante en el manejo tienen unos buenos números necesarios a tratar los OR no son malos sin embargo lo que leemos en todos los artículos es que necesitamos estudios más homogéneos y estudios más amplios para la evaluación de los probióticos solo probióticos probióticos todavía no tienen utilidad en este caso ni qué decir de trasplante fecal se ha intentado el manejo de microbiota con trasplante autólogo de materia fecal o de microbiota sin mostrar todavía algunos resultados que no sean convincentes para poder definir si estos pacientes tendrían alguna mejoría por lo pronto los metanálisis no los han mostrado los beneficios en el intestino irritable siempre me critican que no hablo sino de las cosas de la medicina occidental bueno estas revisiones que se presentan de medicina alternativa a medicina tradicional china hablando de acupuntura o medicina herbal en el manejo de intestino irritable con diarrea tienen varias cosas lo primero son altísimos los sesgos y aunque ellos seguramente trabajarán en homogenizar mejor estos estos trabajos definitivamente los sesgos son muy altos pero en esos análisis con la información que hay ha mostrado que coadyuvan y pueden favor hacer el dolor sin embargo las guías aún no nos apoyan en el uso de eso finalmente ¿qué debo decir? bueno hay unas terapias de primera línea que están en el centro de nuestro eje unas terapias de segunda línea y unas terapias en desarrollo cuando el problema es estreñimiento las terapias de primera línea son fibra cilium que es la que tiene la evidencia y laxantes las terapias de segunda línea irán con lubiprostone linaclotide plecanatide tenapanor agonistas del receptor 4 de la serotonina y hay unas terapias novedosas muy interesantes la misaglifosina que altera el cotransportador de glucosa sodio que se encuentra en el en el intestino en el intestino la que funciona en el tubulo renal ya lo conocemos la utilizamos en diabetes pero esto permitiría de alguna manera bastante importante mejorar la consistencia de las heces y permitir heces más 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 laxas y movimientos intestinales más frecuentes está el oxidixivat que es un antagonista de receptores de sal biliares a nivel ilegal y algunos otros medicamentos que son similares a los receptores encontrados en adenomas y que producirían secreción a través de algunas bombas de suelo cuando el problema es diarrea y lo tenemos claro pues hay que utilizar loperamida y antiespasmódicos la segunda línea serían antidepresivos tricíclicos antagonistas del receptor de 3 de la serotonina la rifaximina y la del oxadolina y habrían otros en desarrollo como el ácido obeticólico y el tropifexor cuando el problema es dolor predominantemente están los antiespasmódicos el aceite de menta piperita los antidepresivos como segunda línea y la pregabalina y estarían pendientes los medicamentos antagonistas de los receptores de los antihistamínicos H1 el linaclotide dirigido a colon o sea el que hemos mencionado solamente para dolor la oleciderina y el olorinab seguramente van a llegar pero por ahora debemos utilizar lo que tenemos pero utilizarlo muy bien quiero tomarme un minuto para decirles estos somos nosotros los trabajadores de la salud en el en la pandemia los trabajadores de la salud han sufrido de insomnio de ansiedad de depresión de síntomas de somatización de trastornos obsesivos compulsivos de ansiedades fobicas bueno estos son los trastornos psicológicos que tiene cualquier paciente que pueda llegar con ese esa predisposición para tener síndrome intestinal irritable ok este es el mecanismo fisiopatológico que ya ustedes lo han estudiado mucho de el SARS-CoV-2 para producir la enfermedad COVID-19 y esta es parte de lo que pasa también en el sistema digestivo quiero llamar la atención sobre esto el coronavirus en el intestino produce aumento de la permeabilidad aumento de la inflamación por eso también de la transmisión y disbiosis lo mismo que habíamos hablado lo mismo que habíamos hablado en el modelo fisiopatológico de síndrome intestinal irritable posinfeccioso y llamo la atención sobre esto porque finalmente estos pacientes que sufrieron coronavirus pueden terminar teniendo pueden terminar teniendo un síndrome intestinal irritable posinfeccioso y ojo que esto es lo que tenemos que empezar a evaluar para llevar a la casa quiero decirles que el intestino irritable es una patología de verdad con datos crecientes que necesitamos calidad de la atención al intestino irritable que en el diagnóstico menos es más pero sobre todo asegurar la confianza del paciente es un importante crecimiento en la terapéutica en todo tipo que hay necesidad de ampliar el foco de diagnóstico diferencial en casos difíciles eso es claro pero también que el modelo fisiopatológico del síndrome intestino irritable posinfeccioso tiene mucho en común con el compromiso gastrointestinal por SARS-CoV-2 en mi concepto o será que es solo el momento y estamos pensando en coronavirus a toda hora finalmente darles las gracias por la atención pedirles por favor que se sigan cuidando que no estamos solos y enviarles un saludo afectuoso cariñoso como siempre de un pueblo que los quiere como hermanos un abrazo para todos y muchas gracias